Bueno, buenas tardes para todos, un gusto. En cuanto a la pregunta, bueno, un poco ahí contestó Ricardo, en cuanto a lo económico del Armando Gentel. En primer lugar, decir que estoy muy contento de yo y mi cuerpo técnico de estar acá y en esta oportunidad. Llegamos a un club que viene haciendo las cosas realmente muy bien. Nosotros somos un cuerpo técnico joven, tenemos siete años de trayectoria y por ahí, sí, de verdad, hoy no cuento con ningún título. Pero bueno, siempre los entrenadores tratamos de conquistar a los jugadores y creo que en ese sentido hay muy buenas referencias en cuanto a nuestro trabajo y es por eso que se nos presentaron las oportunidades de poder estar acá. Bueno, en cuanto a la cantidad de refuerzos, estamos charlando muchísimo con Ricardo y con las autoridades del club. Va a haber, en principio, tres posiciones en las cuales vamos a intentar reforzar como jugadores de jerarquía. Creo que Melgar tiene lo más importante que la base de jugadores que logró el campeonato hace un tiempo atrás y que acaba de salir su campeón, lo cual es muy importante para cualquier equipo y cualquier entrenador. Y con el correr de los días seguramente seguiremos avanzando en cuanto a eso. Los objetivos son muy claros. El primer objetivo es pelear por el torneo local, o sea, intentar salir campeón. Y después, el primer objetivo que tenemos a nivel internacional es llegar a la fase de grupo en las copas. Muy buenas tardes para toda la mesa. Bienvenido, profesor, bienvenido también a todo su comando técnico. Bueno, dos preguntas. Para el señor Ricardo Betón, quien en una entrevista mencionó que había más o bueno, aproximadamente 60 currículos que analizar para poder contratar al director técnico. ¿Y qué fue lo que le dio o no de virtudes principales al profesor Pablo para poder hacerse cargo del FDC Medgar? Y para el profesor, bueno, se tiene el reto con la Liga 1, se tiene el reto también en el torneo internacional. ¿Cómo destacar lo que es esa participación para usted o en lo personal, en todo su grupo de comando técnico? Y también, ¿cómo poder ilusionar también para que Licha pueda creer en este equipo del FDC Medgar para esta temporada? A ver, sí es verdad. En una situación como la que está el club en los últimos años, en cada proceso de cambio, gracias a Dios, llegan más oportunidades de contratación, sea de jugadores y de técnicos. Es la verdad. Cuando un club tiene resultados deportivos y va teniendo estabilidad económica, el ofrecimiento es mayor y es mejor. Entonces, sí es verdad que en esta ventana hemos llegado de repente a 60 currículos. Y el fútbol es un rubro muy cambiante, es un rubro que te permite estar hoy en una situación y en otro momento en otra. Nosotros habíamos tenido un acercamiento en unos años anteriores, o Pablo y yo hemos conversado más de una vez antes, porque los momentos en el fútbol tienen que darse y tienen que cruzarse para que las dos partes lleguen a un acuerdo. Entonces, y esto pasa todo el tiempo. Nosotros estábamos seducidos por muchas de las cosas que Pablo dijo al comienzo, de su forma de trabajo, del modelo de sus equipos. Y en esto se conversan muchas personas, no se conversa solamente con el mismo comando técnico, sino con personas allegadas que han trabajado con ellos, conversan con jugadores, jugadores que han estado en el club con nosotros y jugadores que han sido dirigidos por ellos también. Entonces, y es indispensable que tenga un modelo de juego que se ajuste a lo que el club viene jugando en los últimos años. Nosotros no podemos cambiar el rumbo sobre algo que hemos estado haciendo y que nos ha traído resultados y que además es la forma como la que se viene formando hacia abajo. Queremos tener esa misma idea en menores con Marco Valencia y con su equipo de trabajo y en el primer equipo para que haya, digamos, un seguimiento fácil para los jugadores cuando pasan de un equipo de menor a la reserva del primer equipo. Entonces hay muchas cosas y para nosotros es algo que se dice mucho y suele ser un cliché en el fútbol, pero que es una realidad con lo que nosotros buscamos, que es que nosotros antes que traer buenos profesionales nos ponemos a pensar que es una buena persona. Y en eso lo hacemos hasta en cada uno de los futbolistas que vienen al club y es algo que nos enorgullece porque cada comando técnico con lo que hablamos nos dice, hemos averiguado sobre el plantel, nos dicen que el plantel es un plantel espectacular, manejado por muy buenos líderes y con gente muy trabajadora. Y eso termina siendo que muchos de los, de cualquier otro problema que puedas tener o alguna deficiencia que puedas tener con equipos que tienen otras facilidades, desaparezcan. Entonces, para hacértelo redondo, es un tema general. Nosotros hemos visto la parte profesional, la parte personal y estamos muy contentos con la decisión que hemos tomado. Bueno, en cuanto a la ilusión, creo que la gente está ilusionada. Me parece que tiene que seguir de esa manera. Belgar, como viene diciendo Ricardo, viene teniendo la estructura de hace un par de años y siempre peleando en los primeros lugares. Acaba de terminar el torneo y estuvo muy cerquita de poder lograrlo. Es muy importante que la mayoría del plantel todavía se quede, esa base se mantenga. Y obviamente que tratar de dar el salto de calidad en la cantidad de refuerzos que pueden llegar al club. Y después, el modelo de juego puede variar algunas matices, pero Belgar tiene un perfil ya a elegir entrenadores. Y nosotros vamos a tener un juego protagonista, intentar jugar desde abajo, construir. Tenemos jugadores de muy buen pie, de muy buena técnica y obviamente que eso es muy importante. Después del tiempo, dirás si hemos podido lograr eso. Bueno, en cuanto a la idea de juego, sirvieron un poco el ascenso en San Martín de Tucumán, que por ahí fue el proceso más exitoso, por así decirlo, en cuanto alguno se vio reflejado en cuanto a la idea. Era un equipo súper protagonista, un equipo que todo el año peleó los primeros lugares. Tanto de local como visitante hemos sacado muy buena cantidad de puntos, un porcentaje muy alto. Hemos tenido también muchísima solidez en casi más de la mitad, el 50% de los partidos en cuanto a la Valle Invicta. Y equipo protagonista, equipo que salgan a buscar el partido en cualquier cancha, que presione alto, que trate de jugar en campo rival, que trate de construir, que trate de esa manera poder empujar al rival y conseguir victorias. Obviamente que después hay dificultades, un poco lo que mencionaba vos. Hemos tratado de charlar muchísimo con gente que ha pasado por acá, poder pedirme su opinión y a ver qué piensan al respecto y poder ayudar a la gente del club. Estamos constantemente intercambiando desde el momento. Todo se dio muy rápido, pero estamos trabajando muchísimo en eso. Y después en cuanto a la parte física, Chino, ahí tengo que responder. Bueno, vayamos por la primera, que era en cuanto a los sistemas. Nosotros de Guaraní lo hablamos de una situación muy complicada. Estaba ante último del torneo. Había cambiado en nueve meses dos entrenadores o tres entrenadores, contando el interino. Entonces, y también analizando un poco el fútbol paraguayo, donde el fútbol paraguayo generalmente casi todos los equipos, o el 80% de los equipos, juegan 4-4-2. Nosotros lo primero que teníamos que hacer es sacar al equipo de esa situación que estaba. Y lo hicimos rápidamente. Rápidamente y jugando realmente muy bien. Y utilizando el 4-4-2 o el 4-2-3-1 con Camacho, que era un enganche, detrás del nueve. Bien. Generalmente, en todos mis equipos, jugamos con 4-3. Jugamos mucho con extremos. Jugamos mucho con muy buenos mediocampistas. También hemos jugado muchísimo en San Martín Tucumán. 3-4-3. Un poco lo que terminó siendo la gran parte del torneo. 5-4-1 a la hora de defender. 3-4-3 a la hora de atacar. Obviamente que nosotros tenemos nuestro gusto, pero también hay que adaptarse al plantel. El plantel está bien maduro en cuanto a eso. Y obviamente nosotros vamos a tener la flexibilidad de acuerdo a los rivales, pero sabiendo de que tenemos que ser protagonista y tenemos que estar en todas las canchas. Después, en cuanto al año laboral de mi carrera, nosotros venimos en crecimiento. Somos un cuerpo técnico joven que estamos tratando de conseguir algún logro deportivo. En O'Higgins había un proyecto muy importante con muchos juveniles. La mayoría del plantel se había ido y continuaban solamente algunos. Y la idea era potenciar a los juveniles. De hecho lo hicimos porque Belmar, Moreira, Maturana, Castillo, Antonio Díaz. Terminamos cuando muchos partidos, cuando 9 de 11 chicos formados en el club. Y obviamente después los resultados nos seguieron, ¿no? De la manera que nosotros hicimos queridos. Desde ahí la salida, de ahí el paso por Guaraní y acá la llegada acá que fue realmente muy rápida. Creo que la situación de Belgar es totalmente diferente a estos dos últimos clubes que nosotros tuvimos. Siento que las estructuras que tiene hoy Belgar son muy buenas, realmente muy buenas y coinciden casi a la perfección en nuestra búsqueda. Trataremos de desarrollarla buscando los objetivos que he mencionado. Después, en cuanto al interés de Zambrano, no he hablado con él, no he ni siquiera intercambiado con Ricardo. Por ahí él puede desplayarse un poco más porque es el que se encarga de las negociaciones y el tema de las incorporaciones. Pero eso es todo lo que tengo ya la he dicho. Bueno, buenas tardes. Bueno, la llegué con Néstor. Voy a contar la verdad. Sí, toda la verdad. Cuando nosotros, después de la experiencia que tuvimos en All Boys, que ese equipo terminó hace tiempo, pero no con nosotros, empecé a tener charlas con Néstor. Ya la conocía de antes por intermedio de Marcelo Roffet y empezamos a intercambiar y bueno, y él vio algo en mí que empezó a armar su cuerpo técnico. Él ya tenía la decisión de poder iniciar su carrera y entonces me invitó a formar parte de su cuerpo técnico. Tuvimos muchísimos meses en conjunto charlando. Néstor finalmente en esos meses, cuatro o cinco meses, no pudo o no hubo ninguna oferta que le llamó la atención o que quería agarrar y la dejó pasar. Yo obviamente que tenía mis necesidades en cuanto a lo deportivo y lo económico de poder trabajar y entonces ahí es donde por ahí me desprendí un poco. Pero cuando Néstor agarra, una de las posibilidades que había de poder acompañarlo era la mía. Finalmente eso no se dio. Hasta el día de hoy sigo conversando con Néstor. Néstor es una persona magnífica. Ustedes lo conocen realmente muy bien. Va camino a su quinto mundial ya. Me parece que habla muy bien de él y esa fue la manera. Después, un poco lo que comentó Ricardo, en las charlas esas que hemos tenido, obviamente hubo una recomendación de parte de Néstor, pero bueno, él como buen líder nunca lo va a comentar. Y ahí empezamos a tener conversaciones con Ricardo, con Jader, con las autoridades del club. Y bueno, no se daba. No se daba hasta que, bueno, se dio justo esta situación realmente muy rápida. Por eso fue rápida, porque sinceramente no tuvimos que charlar absolutamente nada. O sea, veníamos intercambiando ya un tiempo atrás y ellos también haciendo un seguimiento a partir de esa recomendación de Néstor más profunda, tal como yo. Y bueno, y eso se dio la llegada. Fue simplemente un llamado y esta vez venir. O sea, en otro momento no podía porque tenía compromisos. Acá me agarraba justo en la situación que estaba, ya había salido de Guaraní y fue así, tal cual te lo cuento. Entonces, agradecerle a Néstor porque sé que es un respaldo muy grande para nuestro trabajo. Es un voto de confianza. No tenía por qué hacerlo porque ya ha hecho mucho por lo bajo, como le gusta hacer a él. Pero bueno, lo agradezco también públicamente porque es muy importante para nosotros. Bueno, en cuanto a la coincidencia con Mariano, son puramente coincidencias, sinceramente. O sea, ni siquiera tenemos el mismo representante. El representante es el mismo, ese muchacho que está ahí al costado de ustedes y el de Mariano es otra persona. Totalmente, ni siquiera tiene vínculo con la agencia. Después, la primera experiencia que nosotros agarramos en defensa, nosotros estábamos trabajando en defensa y justicia en la reserva, en el fútbol juvenil, haciendo muy buen trabajo porque muchos de esos chicos después terminaron campeones de la Copa Sudamericana. Mariano toma la decisión de irse y nosotros agarramos solamente un partido de forma interina. Esa fue la primera coincidencia, que se fue Mariano y la agarramos nosotros. Sí enojís, que Mariano se fue y llegamos y en el mismo caso acá. Pero simplemente eso, por ahí, yo creo que hay similitudes en cuanto al modelo de juego, en cuanto a la idea de juego con Mariano. Hay también diferentes matices que ustedes van a ver a lo largo de todo el año o de todos los años. Pero por ahí hay que poder profundizar en esa búsqueda. Es Ricardo, ¿no? Como para que él se explache un poco más. Pero simplemente, nada, no hay nada raro. ¿Con Mariano? ¿Así como la tiene con el profesor Lorenzo? ¿Cómo? ¿Con Mariano? No. No, la verdad que no. Te cuento, fue todo muy rápido. Y yo tuve que quedarme en Paraguay unos días para resolver todo lo que tenía que resolver. El cuerpo técnico sí se volvió unos días antes de Paraguay. En Paraguay el único que firma contrato es el entrenador en relación a lo que pasa en otros países. Entonces tenía temas de papeles que tenía que resolver. Nosotros jugamos el día viernes, sábado y domingo, era fin de semana, día no hábil. Entonces había cosas que recién se resolvían el día lunes o el día martes como terminó pasando. Y la verdad que después de ahí, nada, fui a abrazar a mis hijas un par de horas, a mi señora, a mi familia y me vine para acá, para Arequipa. Entonces hay muchas cosas que están pendientes, inclusive también una charla con Néstor. Con Néstor hablé, le mandé un mensaje, él estaba en el sorteo de la Copa América y quedamos en conversar. También lo mismo con Juan Manuel, su hijo, con el profe Leandro. En los próximos días seguramente avancemos con todo eso. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle también a Julián. La verdad que he visto lo que él ha dicho, lo cual me pone muy contento. Yo no tengo contacto con Julián, o sea, no hablo con él, lo cual también habla un poco de la relación que tuvimos en el tiempo compartido en Oriente Petrolero. Y me volví al ojo con el gato. Me volví al ojo. Me hablaba maravilla de Arequipa, me hablaba maravilla del equipo, de la gente, de la ciudad. La verdad que a él le quedó muy grabado su paso por acá. Y hablábamos muchísimo, hablábamos muchísimo. Sé que le fue muy bien a él. En Oriente también le fue muy bien. Y nada, para agradecimiento, cuando uno llega a un lugar y por ahí es no tan conocido a nivel popular, me parece que estas opiniones o estos apoyos suman muchísimo. Sinceramente, después obviamente que yo me voy a tener que ganar el cariño de toda la gente y lo trataré de hacer, como lo hice, en todos lados de donde estuvimos. Que tiene que ver con la relación, con como el equipo se exprese en el campo de juego y obviamente con poder lograr nuestros objetivos. Gracias.